y bueno, creo que es la forma de contactarnos y ir colaborando, esta asociación, esta inteligencia colaborativa ojalá nos ayude a pasar este momento de la mejor manera, sacando las mejores conclusiones para el bien de todos. Bueno, de nuevo, bienvenidos, y yo soy una oyente más. Bueno, Enrique, ¿podemos empezar? Sí, hice un poquito de una introducción para conectarla. Dale, dale con tu. Bueno, ya estamos conectados a Facebook, lo que les pido encarecidamente para no revisar uno por uno es que apaguen los micrófonos porque eso hace un montón de interferencia. Ya estamos conectados con Facebook Live, así que los que no pudieron entrar dentro de estos 100 que permite la plataforma ya lo pueden seguir a través de Facebook Live. Seguramente Enrique les agradeció a todos por una sistemática, por la forma en la que se puede interactuar con estas videoconferencias. Les pido, por favor, que después de que la doctora Lignana Vicignano, que va a ser la primera en hacer la presentación, va a hacer un comentario el doctor Sorati, que es el actual presidente del INCUCA, y después vamos a seguir con las otras dos charlas. Les pido que todas las inquietudes que tengan, tanto por la plataforma Zoom, la dejen a través de los chats. Yo se las comunico para ser un poco más entretenido y menos complicado por el tema de los micrófonos. Lo mismo para aquellos que estén siguiendo la transmisión por Facebook Live de esto. Nada, que lo hagan a través de Facebook y nosotros también les vamos a transmitir las preguntas. Así que Liliana, cuando quieras, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Emilio, confirmame que se escucha bien. Sí, Lili, está perfecto. Está yendo todo muy bien. Bueno, en estos próximos minutos la idea es contar un poco cuál es la situación actual de la Procuración y la Procuración en Argentina en este contexto, en el contexto del COVID-19. Esta es una imagen que todos conocemos, publicada por la OMS el día de ayer, donde obviamente nos refleja que esta pandemia compromete a casi todos los países del mundo, en mayor o menor medida. Nuestra situación actual, este es el reporte del Ministerio de Salud de la Nación de esta mañana, informado a 1.894 casos confirmados con 79 fallecidos, y de aquellos casos confirmados, un poco menos de la mitad son importados, un tercio son contactos estrechos de casos confirmados, y un 14% son casos de comunicación comunitaria. Todavía no se registran casos en tres provincias de nuestro país, Catamarca, Chubut y... ¿Querés escuchar? ¿Hola? Sí, seguí, Lili, seguí. ¿Hola? Seguí, seguí, seguí. Seguí, seguí, Lili, por favor. Ah, perdón. Y en el resto de las provincias, sí, ya hay casos reportados, siendo las jurisdicciones con mayor número la de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Bueno, en este contexto, por mediados de marzo, la Asociación Argentina de Trasplante, la Asociación Argentina de Infectología y el INPUCAI, decidieron armar un documento con algunas recomendaciones vinculadas tanto a pacientes como a donantes en el sistema de donación trasplante. Este documento tuvo una primera versión cerca del antes del 20 de marzo y obviamente conforme a algunas modificaciones que se hicieron desde el propio ministerio, desde la realidad de la epidemiología de esta enfermedad, hubo una nueva versión que es del 1 de abril y es muy probable que este documento sufra algunas modificaciones en el contexto de la evolución a lo largo del tiempo. El documento tiene todos estos puntos que ustedes están viendo en pantalla, de los cuales yo me voy a referir en forma muy resumida al diagnóstico, definición de caso y las consideraciones para la selección de donantes y las doctoras Smood y Barkan van a entrar en detalles respecto de la evaluación del receptor y del tratamiento del paciente con infección por COVID-19. Entonces el diagnóstico, conocido por todos, lo que se recomienda es la utilización de métodos moleculares como la PCR en tiempo real, la toma de la muestra puede ser de hisopado en azofaricio o por aspirado tracheal o VAL, teniendo diferente sensibilidad en función de la muestra, siendo el VAL el que tiene mayor porcentaje de sensibilidad. El Ministerio de Salud de la Nación hizo una última definición de caso sospechoso el 30 de marzo, que es la que hoy tomamos todavía como vigente, por tres situaciones diferentes. Caso sospechoso puede ser toda persona que presente fiebre y uno más síntomas respiratorios como tos o inocasio o dificultad respiratoria y adicionado que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19 o bien tenga un historial de vías o residencia de zonas de transmisión local o ya sea comunitario por conglomerados de COVID-19. También se va a considerar caso sospechoso a todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía sin otra causa, que explica el cuadro clínico y todo personal de salud que presente fiebre y uno más síntomas respiratorios. Para hacer el diagnóstico, inicialmente, como ustedes todos saben, la centralización del diagnóstico por PCR se hacía en el Instituto Malbran. En la actualidad probablemente esta red de laboratorios que ya tiene una semana de antigüedad sea mayor, pero solo quiere mostrar que todas las jurisdicciones por lo menos tienen un laboratorio de referencia para PCR de COVID-19 y hay algunas jurisdicciones, obviamente, más de uno. Y también que cada uno de nuestros organismos provinciales de procuración implante han establecido la conexión, la logística y la referencia para el análisis y el procesamiento de muestras provenientes de donantes fallecidos en forma prioritaria en cada jurisdicción. Eso ya está vigente desde hace más de una semana. Ahora vamos a mostrar cuáles son los escenarios que se imaginaron por marzo y que probablemente hoy ya no tomemos el escenario 1, sino el escenario 2, pero igual lo vamos a mencionar. El escenario 1 era aquel escenario sin circulación local del virus, ahora vamos a ver cuáles son las que hasta el 5 de abril serían informadas como áreas con circulación local y también se estableció que en el caso de un donante fallecido no va a ser aceptado, obviamente, en los órganos, si es un caso de COVID confirmado, si visitó alguna de las áreas afectadas en los 21 días previos o si estuvo expuesto a un caso confirmado en los 21 días previos. En el segundo y tercer punto, obviamente, se recomienda hacer PCR por COVID-19 y si no, no aceptar el órgano. Hasta el 5 de abril, las áreas con transmisión local del virus reportadas por el Ministerio de Salud de la Nación son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la área metropolitana, la provincia de Huchaco, en la provincia de Santa Fe, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, en Córdoba, la ciudad de Córdoba, Altagrassi y Río Cuarto y en Tierra del Fuego, Ushuaia. Entonces, un primer algoritmo que va a quedar ahora bastante más restringido era, ante la aparición de un donante fallecido, si era un caso confirmado de COVID se descartaba, en el caso de haber viajado a alguna de las áreas afectadas o había estado expuesto con algún caso confirmado, se lo valoraba clínicamente, si tenía clínica compatible con COVID se descartaba y si no tenía clínica compatible, se hacía la toma de la muestra y el envío, en este caso ya no solo, al INCUCAI, como se dio originalmente, sino a cada uno de los laboratorios de referencia a nivel provincial y con ese resultado se descartaba o no. Respecto a los donantes vivos, en términos generales, lo que se propuso inicialmente es posponer la donación, si el donante era un caso confirmado de COVID-19, si había visitado alguna de las áreas afectadas o si había estado en alguna área afectada, o si había estado expuesto a algún caso confirmado en los 21 días previos, independientemente de que hubieran con o sin clínica. Y el segundo escenario, que es el que en realidad actualmente estamos considerando, siempre en este escenario, asumiendo que cualquiera de las jurisdicciones en las cuales se genera un donante tuviera circulación local del virus. Entonces, la recomendación es realizar PCR para el virus SARS-CoV-2 en todos los donantes. En el documento sí se menciona que en caso de no estar disponible la PCR, evaluar los riesgos y beneficios de este tipo de trasplantes en este contexto, pero lo cierto es que desde hace, como decía hace un ratito, aproximadamente 10 días, en todos los donantes se está efectuando PCR para SARS-CoV-2. De todas maneras, también es interesante relevar, desde el punto de vista epidemiológico y clínico, a los donantes para poder clasificarlos en diferentes riesgos. Entonces, dentro del screening epidemiológico del donante, poder consignar el viaje a residencia en un área de transmisión local de COVID-19 en los 21 días previos, o si viajó o procede de un área de alto riesgo, si ha tenido contacto directo con caso sospechoso o confirmado en los 21 días previos, asumiendo por contacto haber estado a menos de dos metros, o haber tenido un contacto estrecho, es decir, cuidar, vivir con el caso, haber hecho una visita, compartir una sala de espera o una habitación con un caso, o haber tenido contacto con secreciones de un paciente infectado con COVID-19, haber tenido diagnóstico confirmado de COVID-19 en los últimos 28 días, o bien existir un caso de COVID-19 en la terapia intensiva. Esto, si no se puede confirmar, que se hayan cumplido todas las medidas recomendadas en el control de infección. Y dentro del screening clínico e imaginológico, haber presentado en los últimos 21 días fiebre, mayor de 38 grados, astenia, síntomas gripales, nialcias, tono de reciente inicio de isnea, o presencia de infiltrado pulmonar en la placa de tórax o tomografía de vivera sexual. Con, digamos, el relevamiento de estos datos epidemiológicos y clínicos, uno puede definir a los donantes en alto riesgo, riesgo intermedio o bajo riesgo. Entendiéndose por alto riesgo, uno más de los criterios epidemiológicos más uno más de los clínicos, el intermedio con uno más de los criterios epidemiológicos sin ningún criterio clínico, o uno más de los dos de los criterios clínicos sin otro diagnóstico y sin testigo de PCR para COVID-19, y bajo riesgo con ausencia de ningún riesgo. Por lo tanto, aquellos donantes clasificados de alto riesgo, se recomienda descartarlos. Si fueron un donante con riesgo intermedio, hacer sí o sí la PCR, y decíamos, si no está disponible, que en la situación actual pareciera no probable, pero en el supuesto caso de no estar disponible, no utilizar pulmón intestino y el uso de los otros órganos, valorando en situaciones de emergencia riesgos y beneficios. Si se va a utilizar estos donantes, estos órganos en un donante de riesgo intermedio sin PCR disponible, tiene que existir la firma de un consentimiento informado, en el cual se le advierta de los riesgos al receptor. Se sugiere además mantener muestras de suero a estos donantes para permitir la realización de test retrospectivos. Y también aquellos órganos de donantes con riesgo intermedio con test de PCR negativo han de ser utilizados con precaución por la existencia de reportes falsos negativos en la prueba. Los órganos de donantes considerados de bajo riesgo sí pueden ser autorizados, y esto, obviamente, esta recomendación va a variar en la medida que se documente transmisión derivada de donantes asintomáticos. También pueden ser utilizados los órganos de donantes fallecidos de personas que se hayan recuperado del COVID-19 con resolución de los síntomas con un periodo mayor a 28 días previos a la procuración y con un test de PCR negativo. Dentro de la cronología de las medidas que se tomaron a nivel nacional y las actividades que realizó en INCUCAI, solo a modo de recordatorio, que a partir del 11 de marzo se estableció la cuarentena de viajeros entre el 12 y el 15, la suspensión de todas las actividades sociales y de recreación de orden masivo junto con las clases, el 16 de marzo se cerraron las fronteras, el 19 de marzo el INCUCAI efectuó su primera cospetra virtual, para aquellos que no lo saben, la cospetra es la Comisión Federal de Transplante, de ir a la reunión con todos los organismos de violación e implante del país, en el cual se presentó un protocolo de selección de donantes infecidos en este contexto, y además se hizo un diagnóstico de situación de cada una de las jurisdicciones en cuanto al COVID-19 y a la situación de las terapias intensivas y de la logística de disponibilidad de órganos y tejidos. El 20 de marzo se decreta la cuarentena obligatoria, en principio hasta el 12 de abril, pareciera que se va a prolongar, y el INCUCAI emite una resolución en la cual, en este contexto, y tratando de minimizar que los pacientes en vista de espera que no se encuentran en situación de urgencia concurran a las instituciones de salud, prorroga por el término de 90 días todos los vencimientos de las evaluaciones anuales y situaciones clínicas en electivo, lo mismo que las actualizaciones en vista de espera con un nivel inferior a 20, también se prorroga en 90 días el vencimiento de las credenciales, el vencimiento de las habilitaciones, y el área de pacientes articuló y gestionó con el PAN y con las obras sociales y empresas de medicina prepaga bajo la órbita de la superintendencia de servicios de salud la posibilidad de que los pacientes puedan tener a su disposición las recetas en formato digital con las cuales poder acudir a las farmacias para el retiro, en el caso de nuestros pacientes, de la medicación inmunosupresora. El 27 de marzo hicimos una nueva copetra virtual para hacer un nuevo relevamiento de cada jurisdicción, establecer las problemáticas de traslado, de logística de traslado, digamos, de todo lo que es las licitaciones que cada provincia fue dictando de forma local para el ingreso o egreso de personas, de personal de salud, vuelos sanitarios, y obviamente proponiendo a cada una de estas jurisdicciones la importancia de sostener la actividad de donación y de trasplante de permitir la oportunidad del trasplante a aquellos pacientes que tuvieran esta situación y garantizar la operatividad en todo momento. También se implementó un registro de hospitalizaciones que ahora voy a mostrar por COVID-19 que entendemos que va a tener una información sanitaria de relevancia para nuestro sistema. En la semana del 31 al 3 de abril hicimos coretras virtuales que son comisiones regionales de trasplante con cada jurisdicción para poder profundizar aún más las problemáticas de cada jurisdicción y de los pacientes en dicha espera, lo mismo que los trasplantados, y las instituciones de salud, las unidades de cuidados intensivos y el sistema de procuración. Hicimos también un relevamiento de la operatividad de los equipos de trasplante de órganos de tejidos y células. Como ustedes saben, para cada órgano hay una particularidad. En términos generales, todos los equipos de trasplante renal propusieron seguir trasplantando últimos accesos vasculares, pacientes hipertensibilizados con ausencia en el donante de antígenos a evitar y cross-match negativo. Y donantes ideales, en fin, muy jóvenes, con un tiempo de higemia fría inferior a 24 horas y hicieron mismatch en algunos casos. Para el caso de las córneas, lo que los equipos plantearon es trasplantar las urgencias y las cegueras. Y para progenitores hematopoyéticos, los equipos también plantearon la operatividad para todos aquellos pacientes que requieran un trasplante con cierta urgencia, es decir, aquellos en los que no se pudiera posponer la oportunidad del trasplante por progresión de la enfermedad de Basti. Les quiero mostrar entonces el registro de establecimientos por COVID-19, fíjense que tiene dos solapas, el informe de establecimiento hospitalario y el informe de hospitalizaciones. Este registro es completado por cada uno de los organismos provinciales de procuración. Entonces, en el primer registro están las distintas instituciones de salud en las cuales se registra la acción diferenciada para COVID-19, el número de camas totales que tienen disponibles, el número de camas críticas y finalmente el número de camas desquiladas. Este registro no es que se hace por única vez, sino que se puede ir actualizando en forma periódica a medida que cambien las realidades de cada institución. Y por otra parte, se registran los casos de infecciones por COVID-19, están ocultos los datos filiatorios de los pacientes, pero se pone, se identifica el paciente, se identifica la institución, la provincia, y la fecha de ingreso, si se realiza PCR y cuál es la evolución de este paciente. También se implementó en el módulo 3 dentro de los estudios del donante el resultado del PCR por COVID-19, que como dije hace un ratito, desde hace 10 días se hace en forma mandatoria en todos los donantes reales. Y ahora unos poquitos números de procuración y de trasplante, esta es la actividad de procuración y el número de donantes reales en verde y de tejidos en rojo que han, que ha habido en Argentina en forma semanal desde el 1 de enero de este año hasta el 8 de abril. obviamente que se ven fluctuaciones fíjense porque la escala es muy estrecha entonces pequeñas variaciones se ven como muy fluctuantes pero lo que sí hay que remarcar que a partir del 18 de marzo se ve una caída abrupta tanto de los donantes reales como de los donantes de tejido. y cuando uno lo ve por provincia esto también impacta aún en las provincias con mejor generación de donantes o más activas desde el punto de vista de la procuración en la última semana se han visto digamos afectadas por esta pandemia y con compromiso de la generación de donantes. Si bien el periodo de observación es cortito y por ahí no hemos encontrado por ahora esto puede cambiar diferencias en la edad promedio de los donantes en el periodo de este año hasta el 17 de marzo y el 18 de marzo en adelante tampoco en las causas de muerte probablemente esto cambie con los días y seguramente el traumatismo encéfalo-craniano disminuya porque hay menos circulación de vehículos menos accidentes de tránsito y probablemente eso hace haga que el ACV tenga una mayor proporción que hasta ahora no se ve también obviamente hay menos donantes por consecuencia va a haber menos trasplantes y acá en estas curvas donde el azul es el total de trasplantes de órganos y el rojo es el de trasplantes de córnea se ve francamente comprometida la actividad desde el 18 de marzo con una leve recuperación y cuando lo miramos por órgano vemos que la actividad que se ha mantenido aunque ha bajado en forma significativa es la de trasplante renal y hepático y prácticamente desde el 11 de marzo no tenemos actividad de trasplante cardíaco o pulmonar en el caso de los hígagos que es el otro órgano más frecuente junto con el riñón y uno puede decir que no solo es el trasplante de emergencia sino pacientes con sistema MELPEL con puntaje de 27 parapet y lo que se tiene en realidad lo que queremos implementar también porque entendemos que es información de orden sanitario con la cual Argentina debería contar es la incidencia de infección por COVID-19 de nuestros pacientes en diálisis en lista de espera y en trasplante lo que nos ocupa con nosotros con ustedes básicamente es lista de espera y trasplante esta es una hoja de prueba ningún dato es real fíjense que en la ficha general del paciente en acciones que pueda realizar va a existir la posibilidad de ingresar el registro de COVID-19 y una vez que uno ingresa allí vamos a registrar algunos datos que tengan que ver con la clínica del paciente con antecedentes epidemiológicos del paciente y finalmente con el diagnóstico con el test de PCR la fecha el resultado y con datos que tengan que ver con la internación si requirió internación y los días si requirió internación en unidad de cuidados intensivos y los días si finalmente requirió ser ventilado y la evolución ha recuperado fallecido en el caso de recuperado la fecha de recuperación en el caso de fallecido la fecha y causa de fallecimiento entendemos que esta situación se nos presenta como una dificultad y creo que como sistema de donación y trasplante tenemos que tener la habilidad de encontrar qué oportunidades nos ofrece este problema y estas dificultades articular aprender a articular mejor y mostrar qué habilidades y fortalezas tenemos como sistema básicamente para poder dar respuesta a los pacientes que requieren y trasplante muchas gracias gracias Lili muy amable y muchas gracias por la charla le puedo pedir al doctor Sorati que haga su comentario por favor sí qué tal buenas tardes a todos gracias por la invitación y la oportunidad de participar de esta teleconferencia que puede aportar muchas muchas cosas para poder mejorar la estrategia o esta cotidianeidad que estamos viviendo transitando esta pandemia con mucha incertidumbre con una cosa muy nueva eso lo compartimos todos supongo donde vamos trabajando proponiendo digamos estrategias y modalidades que de alguna manera van a ser cuando nos diremos hacia atrás una prueba digamos de un salio error en la que vamos aprendiendo y por eso es importante el intercambio la exposición de Liliana fue muy clara yo digamos podría nada más reafirmar digamos tres ejes en los que nos movimos en estos días o semanas pocas el primero es la convicción de hacer todo lo posible por sostener la actividad de generación de donantes básicamente con la idea o con el objetivo de que si existe una oportunidad de trasplante para un paciente en lista de espera esa oportunidad puede no repetirse al menos en el corto tiempo y por lo tanto valía la pena jugarse que eso que se tenga como una oportunidad que tiene obviamente para la vida de cada uno de esas personas en espera de un trasplante una importancia gigantesca no solo porque puede estar comprometida la vida sino la calidad de la vida pero es una oportunidad que puede no repetirse que de hecho no se repite entonces sostener la actividad de procuración nos parecía una primera un primer objetivo digamos muy exigente por muchas cosas porque la logística cambia enormemente porque poder generar digamos un donante y una oferta de órganos y tejidos debe ir de la mano y que somos conscientes de eso de garantizar calidad y además seguridad pero no solo seguridad por el producto de la donación sino y por lo tanto por los resultados del trasplante donde ahí interviene toda la comunidad trasplanteológica con los diferentes criterios con que se van adaptando a la evolución de la pandemia sino también seguridad para quienes trabajan en esta actividad y ese es un poco el segundo eje que nos propusimos el cuidar a los equipos una de las cosas que hemos aprendido de este COVID es el costo enorme que para las para las digamos para los países para los sistemas sanitarios de los países que nos han digamos que nos antecedieron en estos tiempos de pandemia ha sido muy costosa para el propio personal sanitario nosotros creemos que eso tenemos que cuidarlo mucho también y la tercera el tercer objetivo es cuidar en todo lo posible digamos la población de personas en lista de espera y trasplantados que están muy cerca de todos los equipos de trasplante desde ya por supuesto pero también del INPUCAI a través de ese vínculo con el Consejo Asesor de Pacientes con la ONG o con las propias personas trasplantadas en lista de espera entonces esto de sostener líneas telefónicas permanentemente abiertas para que pueda haber una consulta para que usar usando las redes sociales se pueda hacer una transmisión de información de recomendaciones y por eso fue tan importante esto de trabajar junto con la sociedad argentina de trasplante la sociedad argentina de tecnología cuáles eran las mejores recomendaciones para los pacientes para que ellos se cuiden pero a su vez garantizarles la medicación las consultas en todo ese tipo de cosas yo creo que esos son los tres ejes que nos han movido en estos días hemos aprendido mucho de las reuniones virtuales antes hacíamos digamos reuniones de la Comisión Federal cada dos o tres meses y las hacíamos presenciales eran muy buenas duraban unos días ahora estamos aprendiendo a hacer reuniones cortas virtuales en las que podamos compartir la problemática por eso decidimos hacerla regionales también para tener un poco más de tiempo analizar la situación de cada una de las provincias y los organismos provinciales los vínculos con los hospitales con las instituciones generadoras con los equipos de trasplante con el sistema sanitario y en eso vamos aprendiendo mucho también y también nos dimos cuenta de que era importante que registremos estos momentos no solo por ejemplo lo que decía Lili del registro de hospitalización de COVID no solo porque nos importa saber en qué hospital hay pacientes con COVID-19 internados si están en la guardia si están en las salas generales si el hospital tiene circulación diferenciada para respiratorios febriles del resto de los pacientes si están en terapias porque eso nos permite evaluar la potencialidad generadora de donantes de las instituciones pero también creo que a futuro es un buen registro que nos vamos a seguir usando aún más allá de la pandemia para aprender muchas cosas cuando retrospectivamente podamos estudiarlo si no nos damos cuenta de que es ahora cuando tenemos que registrar los datos después no los vamos a tener yo creo que esas cuatro o cinco pautas en las que han marcado hasta ahora la actividad ante esta nueva situación en el sistema nacional de donación y resplante el vínculo con las provincias con los organismos provinciales es muy estrecho es cotidiano es permanente hemos aprendido también a que el INCUCAI funcione con poca gente presencialmente porque está la guardia están los choferes está la gente que digamos que le da esa continuidad permanente a la coordinación operativa nacional y mucha gente que no está en el INCUCAI pero está en su computadora conectada a la computadora de su oficina y haciendo todas las actividades vinculadas a la gestión administrativa a la actualización de las listas de espera a las compras las distribuciones en fin todo ese tipo de gestiones que se siguen haciendo ese es un aprendizaje importante que estamos haciendo también y creo que tiene mucho que ver con la decisión la voluntad y la actitud de todos los equipos de todos los equipos digamos de procuración de trasplante bueno esta conferencia es una expresión también de eso como lo dijo al comienzo Enrique que esto digamos está motivado por un interés muy fuerte en compartir entre nosotros la mejor manera de transitar esta pandemia que se torna cada vez más exigente y que seguramente tenemos por delante como dicen las autoridades sanitarias y las autoridades del gobierno de nuestro gobierno digamos de que se avecinan tiempos aún más complicados y más difíciles que estamos transitando así que bueno la expectativa es que de este intercambio puedan surgir aprendizajes que nos hagan mejorar esta manera de abordar esta difícil situación que estamos transitando pero sosteniendo aún a pesar digamos de la pandemia aún incluso que ya hay predicciones con circulación local del virus seguir sosteniendo la actividad de donaciones de trasplante en el mundo digamos en todos los países prácticamente ha disminuido notablemente estas curvas que mostraba en Irán son bastante parecidas con montos distintos pero bastante parecidas a las que nos mostraba por ejemplo España de su actividad de donaciones de trasplante a la que también de otros países como Portugal hemos visto Italia digamos la caída es lógica es esperable por las dificultades que genera a la calidad a la seguridad sobre todo pero digamos muchos aspectos logísticos no tenemos vuelos por ejemplo con lo cual pacientes que esperan un trasplante de células de donantes del exterior lo estamos obteniendo lo estamos obteniendo y en estos días llegan células de Israel y en la semana próxima llegan células de Alemania y donantes argentinos a su vez están enviando células fuera del país todas estas cosas siguen gestionándose y siguen realizándose internamente tampoco tenemos vuelos entonces eso nos obliga a inventar mecanismos y formas de poder llevar y traer digamos las muestras los órganos de distintas maneras así que bueno no quiero usar más el tiempo decirle reafirmarle digamos la expectativa de que de este intercambio surjan elementos que nos permitan mejorar y aceitar mucho estos mecanismos que estamos utilizando muchas gracias gracias doctor por su comentario mientras le pido a la doctora Asmud que nos va a hablar del diagnóstico de coronavirus le voy a hacer dos preguntas Liliana si estás online te transmito dos preguntas y después seguimos al final pregunta el doctor Fernando Cruz siendo que el MEL hoy de renovación el corte es de 20 si no creen que frente a estas características no es digamos que las renovaciones automáticas suban ese valor de MEL a 24 o 25 mira nos pareció que pusimos el valor de 20 porque es el valor que requiere a partir 20 o más de 20 requiere una renovación más frecuente es decir con 20 o más de acuerdo a la normativa vigente cada 7 días hay que renovar el MEL por debajo de ese valor tienen periodos diferentes decidimos que si tuviera menos de 20 el paciente estaba en una condición clínica de más estabilidad si todos opinan por ahí tendríamos que hacer un relevamiento con todos los equipos de que ese valor debiéramos elevarlo y que las renovaciones se pospongan con un MEL superior lo que propongo es hacer un recorrido por correo electrónico y eventualmente modificarlo Lili te transmito la última pregunta y seguimos con la próxima charla Pablo Novoa pregunta o en realidad comenta que PAMI tiene algunos problemas en realizar telemedicina por lo cual si los pacientes no tienen laboratorio realizado en el centro no autorizan el módulo ¿qué actitud se va a tomar o se puede estimar como módulo alternativo? En realidad la idea sería que solamente tengan que actualizarse aquellos pacientes que por alguna razón básicamente por su condición clínica debieran asistir al centro de salud si el paciente puede hacer una consulta por telemedicina y por lo tanto su condición por suerte no es grave no tendría que tener ningún impacto en su situación en la lista de espera Si, un poco transmito lo que dice el doctor Luis Rojas en ese sentido que dice que hay algunas obras sociales que no están a la altura de lo que estamos viviendo y ponen exigencias a los pacientes para obtener por ejemplo la medicación que en otros momentos sería mucho más fácil ¿qué van a hacer con ese tipo de cosas? Un poco lo que había comentado cuando hablé de las acciones del INCUCAI lo que el INCUCAI a través del área de pacientes gestionó que obviamente no va a ser solamente para pacientes trasplantados en lista de espera sino para pacientes con patologías crónicas inmunocomprometidos y oncológicos es que el paciente pueda recibir por algún vía digital llámese whatsapp correo electrónico una receta o una digamos la prescripción de su medicación y que esto le sirva para poder concurrir a la farmacia y hacerse la medicación que requiere esto es valedero hasta ahora para PAMI y para las obras sociales y entidades de medicina prepaga que están bajo la órbita de la superintendencia de servicios de salud bueno dejo para después las preguntas del doctor sí doctor adelante comentar de que con PAMI con la superintendencia incluso con incluir salud tenemos un vínculo bastante cercano en el que podemos ir transmitiendo estas inquietudes y tratando hay una voluntad en esos organismos también de sumarse a las medidas que faciliten el tránsito por la pandemia así que este tipo de cosas que Luis o que el doctor de Córdoba planteaba por ahí que nos la hagan llegar y nosotros quizás podamos intermediar con esos organismos de la seguridad social como para mejorar esa cosa o para intentar bueno dejo después para la pregunta del doctor Gion y de Verónica Garay le pedimos por favor a la doctora Smud ahora que nos abra el diagnóstico de coronavirus Astrid muchas gracias ¿qué tal? buenas tardes escucha Gion si estamos bien bueno vamos a empezar a hablar brevemente del diagnóstico del coronavirus y tratar de explicarle un poquito a lo que es infecciones en trasplante el tratamiento el diagnóstico básicamente se basa en la PCR y la PCR como todo estudio tiene dos problemas principales uno es el preanalítico y en esta etapa principalmente lo importante es cómo se toma la muestra porque si la muestra está tomada superficialmente o sea si hacemos un isofado y la tomamos una muestra bien tomada y no tomamos muestras de células en el isofado la posibilidad que este sea negativo aumenta muchísimo y también por supuesto la manipulación y el transporte de esa muestra al laboratorio otro problema también en esta etapa es que si al paciente nosotros lo isopamos tempranamente la infección en el periodo asintomático o cuando el paciente tiene el periodo de incubación que es entre 2 a 14 días la prueba también puede dar regalos y por el otro lado tenemos que las pruebas del test en sí que dependen mucho de qué tipo de test vamos a usar y existen múltiples PCR es una única PCR estandarizada para diagnosticar como no un virus sino que hay muchas muchos test acá le puse todas las test que tenemos ahora en la Argentina que se están utilizando si ustedes ven son un montón de test y cada uno de estos tiene su especificidad y su sensibilidad y ninguno de estos tiene una sensibilidad cercana al 100% van a ver según los distintos test tienen entre un 20 y un 10% de posibilidades de que tengan falsos negativos y también depende de dónde esto yo lo dijo la doctora Vicignano en la presentación de ella que depende mucho de dónde se tome la muestra no es la misma la muestra respiratoria profunda que una muestra de la vía aérea superior en cuanto a la sensibilidad del test tiene una muestra profunda tiene mucho menos posibilidad de tener falsos negativos que una muestra tomada de la vía aérea superior entonces es el igual estándar para el diagnóstico del coronavirus de PCR y la verdad que lo que se está viendo es que muchos pacientes que tenemos alta sospecha clínica tienen PCR negativo pacientes que tienen sospecha clínica ya sea por la clínica o la tomografía me gusta aproximadamente un 75% de esos pacientes tienen PCR negativo esto le da una sensibilidad aproximadamente al test entre un 80% y lo que se ve que estos pacientes que tienen clínica compatible y tomografía compatible si repetimos posteriormente la prueba esta va a transformarse en cicla eso es que significa que el paciente probablemente la plaza la tomamos muy temprano con baja expresión viral y que si posteriormente repetimos la prueba esta prueba da baja positiva entonces la tomografía podría adelantarse al diagnóstico de pacientes con COVID-19 y este tiempo se estima más o menos en 5 días con un desvío de 1.5 días entonces ¿qué tenemos como que tener claro cuando hacemos una PCR una PCR negativa no excluye el diagnóstico de COVID-19 cuando tenemos alta sospecha clínica principalmente si esta prueba está tomada ¿se escucha bien? principalmente si esta muestra está tomada de vía aérea superior y si es negativa el paciente debe seguir con todos los todas las medidas de aislamiento que estamos tomando con el paciente y repetir una segunda prueba para ver si está en una distancia positiva otro tema que también se está empezando a hablar mucho o hay aparecen en algunos artículos es la ecografía pulmada esto principalmente ¿por qué es? porque la tomografía necesita traslado del paciente exponemos al paciente al grupo que trataba al paciente y al grupo de tomografía al contagio y la ecografía pulmonar se puede hacer al lado de la cama del paciente barata, accesible y lo que podemos hacer es poner el elemento con lo cual somos de ecografía dentro de un protector con lo cual no necesita tanto oxigencia puede esterilizar es más fácil la limpieza es un operador dependiente y lo que dicen las que están haciendo las guías para ecografía en esta patología es que debe hacer un operador que sepa hacer ecografías pulmonares y tenemos que estagnar 14 lugares 3 posteriores 2 laterales y 2 anteriores de cada lado y el sector que tendría que ser el más claro para ver la afección pulmonar sería el interior posterior entonces ¿qué podemos hacer en cuanto a trasplante y diagnóstico de COVID-19? principalmente todos los receptores de cirugía que están haciendo un trasplante debemos utilizar al máximo el riesgo de contagio para que estos pacientes no tengan posibilidad de contagiarse en el periodo pretrasplante y lo que estamos planteando es hacerle PCR previa a la cirugía es decir el momento del operativo esto se ve en dos cosas una es que la cirugía podría de por sí acelerar y exacerbar la progresión de la enfermedad y por otro lado los pacientes que trasplantados como vamos a ver en un trabajo que va a presentar después tienen peor evolución cuando están en el periodo post-trastrante y medio vamos a hablar de qué pasa con la cirugía y los pacientes trasplantados este es un trabajo que se hizo en Wuhan es un trabajo retranspectivo de pacientes que se operaron duramente que tuvieron ellos de coronavirus fueron 34 pacientes con una edad promedio de 65 años 60% sexo femenino y 60% comorbilidad la comorbilidad más frecuente era la hipertensión el riesgo cardiovascular el cáncer y la diabetes con enfermedades comorbilidades más frecuentes todos los pacientes después de la cirugía desarrollaron una neumonía con un tiempo inicio de los síntomas de la cirugía de dos días y un tiempo a la neumonía de tres días de todos los pacientes el 44 requirió terapia 32% desarrollaron síndrome de en realidad que la suma del COVID más el riesgo creado por la cirugía en cuanto a qué pacientes se complicaban más al igual que el COVID los pacientes años o psicomórbidos tenían más riesgo pero aparte la duración de la cirugía mayor y la mayor dificultad de la cirugía parecerían ser factores de riesgo para que el paciente desarrolle una enfermedad por coronavirus con peor pronóstico y qué pasa con los pacientes trasplantados como dijo bien la doctora la cirugía clásica es fiebre más odinofagia tos o disnea pero saber que los pacientes trasplantados al igual que en otras patologías pueden tener síntomas atípicos entonces siempre considerar el diagnóstico en un paciente que está trasplantado cuando tiene un cuadro febil o poca sintomatología respiratoria pero sin otro cuadro claro cuando es fiebre y no tenemos claro qué está pasando al paciente si viene fiebre acompañada de síntomas digestivos los pacientes pueden presentarse con vómitos diarrea dolor abdominal si tenemos cintos más respiratorios sin fiebre o crudícula también considerar que puede ser un paciente que esté cruzando un coronario y lo que dijimos previamente como todo paciente si tenemos alta sospecha clínica y la PCR viene negativa siempre se conviene repetir el estudio antes de decir que el paciente no tiene coronario y este es un datos de un trabajo que se hizo en Irán de 15 pacientes trasplantados 14 pacientes hepáticos pacientes trasplantados renal fíjense que los síntomas solo 11 pacientes de 15 tenían fiebre o sea que la fiebre no estaba presente en todos los pacientes y los síntomas que siguieron enfativas anorexia tos y disnea y menos frecuentemente tenían síntomas digestivos antralgias y diarrea como síntomas de estos casi todos tenían una placa patológica 14-15 tenían alteración en la tomografía y en cuanto a la evolución de los pacientes 3 tuvieron síntomas leves pudieron ser manejados ambulatoriamente 4 están hospitalizados al momento de que se redactó el trabajo 3 tenían buenas condiciones 1 todavía seguía en terapia 3 pacientes fallecieron lo importante es que los pacientes que fallecieron eran todos en post-transplant inmediato y todos los pacientes fallecieron de síndrome de interés respiratorio y un dato importante es que los pacientes que fallecieron como dato y clínica de inicio ya tenían disnea a la presentación de los síntomas parece ser que la disnea es mucho más temprana en los pacientes trasplantados que van a tener mala evolución y 5 fueron todas de alta al momento de los síntomas entonces que podemos decir como conclusiones que la PCR negativa no excluye el diagnóstico de coronavirus la TCE parece ser más precoz que la PCR para el diagnóstico de estos pacientes y en el receptor es muy importante la educación y hay que plantear la posibilidad si se puede hacer en tiempo real la PCR para estudiar a estos pacientes y en los pacientes trasplantados tener en cuenta que se pueden presentar con cuadros de síntomas muchas gracias muchas gracias Astrid pero aquí hay varias preguntas dame un segundo para que vayamos viéndolas pregunta el doctor supongo que es el doctor Domingo Casadell que la par en receptores viable para donante vivo para donante cadavérico y no extendería tiempos de isquemia es una pregunta supongo lo que nosotros planteamos es que cuando tenemos trasplantas venales trasplantas donantes vivos en emergencia si se podría hacer la PCR para el resto de los órganos habría que ver cuál es la posibilidad porque finalmente los centros tenemos una o dos corridas por día si podemos meterla en esa corrida y tener el diagnóstico mientras está haciendo el operativo de ablación sería un buen dato pero todavía no está definido si creemos que no se va a parar un trasplante porque no tenemos que a pesar del tiempo real si sería conveniente tenerla si se puede pero es como un planteo de si se podría hacer o no vamos a parar un operativo por la PCR bien la doctora Sheehan pregunta ¿con qué diferencia de tiempo hay que repetir la PCR? en realidad lo que se vio que el tiempo de positivización entre una primer PCR y una segunda es aproximadamente cinco días pero si nosotros tenemos un paciente con alta sospecha lo que nosotros hacemos cuando nos viene la PCR negativa y tenemos alta sospecha en ese momento repetimos la PCR pero si con 48 horas yo creo que está podía bien repetirla para tener un diagnóstico y para un diagnóstico alternativo si no no solo un aviso Ezequiel Mauro comenta que la sensibilidad de la PCR un poco lo que vos decís está cerca del 75% pero la sensibilidad de la tomografía de tórax es mucho más alta lo que pregunta es si deberíamos hacer a todos los pacientes PCR y TAC con alta sospecha en realidad el problema de la tomografía que por eso está empezando a surgir la ecografía es el traslado del paciente y los riesgos para el personal de salud social traslado el tomógrafo y después la desinfección del tomógrafo y este es el problema de la tomografía se puede hacer si adelanta mucho porque tiene como signos muy específicos para el diagnóstico son bastante sensibles para el diagnóstico el problema es todo lo que expones al personal al trasladar un paciente al tomógrafo y la posibilidad de que el paciente esté trasladado o no según su poder legislatorio te completo una parte de mi pregunta con algo que pregunta Lucas Macormack que dice en aquellos pacientes que hay un operativo con un paciente un donante con alta sospecha clínica TC compatible y PCR negativa esto te lo completo con algo que hace 48 horas discutimos en el capítulo argentino de HPV que los españoles nos contaban que paciente con PCR negativa pero con infiltrado bilateral con sospecha lo consideraban positivo eso sí en este paciente lo consideraban positivo sí con lo cual decimos no la posibilidad de un falso negativo de la PCR no es que tenemos un 100% de sensibilidad y con una PCR negativa no excluye el diagnóstico no está excluyendo el diagnóstico y si la sospecha clínica salta habría que considerarlo positivo entiendo que esto también es un problema por lo que vos decís el traslado no todos los hospitales tienen circuitos bien armados eso está súper claro pero contestando la pregunta de Lucas vos creés que es positivo hay que tomarlo como positivo el donante sí, sí, sí si tenemos una tomografía con infiltrados que son compatibles y una PCR negativa hay que considerarlo positivo y te hago otra pregunta más con respecto a algo que Claudia Rivoli está preguntando en este momento y que Laura Barcan tuvo la generosidad de mandarme de un grupo italiano que usa ecografías si vos podés hacer una placa portátil al paciente sin movilizarle con la gente que va ahí con métodos de protección personal correctos y una ecografía que era este trabajo que Laura me contaba que los italianos están empezando a usar en la ecografía para el diagnóstico vos como infectóloga te quedarías tranquila con la placa y con la ecografía o si pudieras avanzarías con esto lo que el trabajo italiano de la ecografía lo que muestra es patrones clasifica como te dije hay que buscar 14 sectores y cada uno lo clasifica en 3 según el hallazgo ecográfico y le ponen una posibilidad de que el paciente tenga coronavirus si el paciente tiene infiltrados en la placa uno ya tiene el diagnóstico por ahí si la placa es normal que sabemos que la sensibilidad es aproximadamente un 50-60% comparado con la tomografía y la ecografía parece ser más sensible parece ser un punto intermedio entre la tomografía y la placa o sea que ayudaría si no tenemos la tomografía bien te pregunto algo que me traslada el doctor Luis Rojas los trasplantes hepáticos con donante vivo en emergencia esta pregunta va para múltiples visiones la del cirujano la del hepatólogo te preguntamos como infectóloga aunque después tengamos que discutir todos en grupo este tipo de cosas ¿los desaconsejas? si es una urgencia la verdad que el paciente necesita trasplante si el paciente puede todo depende de cómo esté el paciente si el paciente realmente necesita el trasplante y la única opción para que el paciente viva por supuesto que está considerado hacer el trasplante si el paciente puede está en condiciones de esperar además que no sabemos cuánto tiempo esperar y cómo vamos a estar de acá a un par de meses esa es la gran duda lo que hacen cuántos pacientes te transmito algo yo creo que cada caso en particular lo hablaríamos no creo que podamos hacer una recomendación para todos los casos creo que cada caso es cómo está el paciente cómo está la terapia en nuestro lugar donde estamos trasplantando y qué opciones tenemos de asegurarnos que el paciente esté en un lugar aislado del resto depende de qué terapia tengamos de qué medidas de control antivirus podemos asegurar en nuestra terapia y de las condiciones del paciente y en este caso si la haríamos PCR sería tanto el donante como el receptor previo al trasplante Laura Blasque plantea algo que ya creo que en el INCUCAI en el Seno ya se charló le hago el juego también a Liliana respecto al tema de la ablación regional por el tema del traslado de personal y el riesgo epidemiológico que eso tiene sobre todo porque en Argentina hay algunas zonas donde parece no sé Chaco es diferente a lo que pasa en algunas provincias como la Río Baja Catamarca que es distinto a la capital federal te pregunto Lili en este sentido sí en realidad una cosa que olvidé mencionar es que dentro de las actividades que el INCUCAI está tratando de retomar es la de implementar de una manera más efectiva algo que se está haciendo en forma casi espontánea con la ablación hepática regional en el contexto de la epidemiología de cada provincia y de la circulación de equipos interprovincialmente y además con la restricción de los vuelos que hay sabemos inclusive de cabotaje es nuestra intención en la medida de lo posible estuvimos trabajando con los doctores Sánchez Mosna con la doctora Hidalgo la nueva directora médica del INCUCAI en el relevamiento de un nuevo listado de cirujanos el alistamiento y mejora de las cajas de ablación y en la posibilidad concreta de la compra de la solución de preservación más adecuada a fin de poder poder implementar en poquitito tiempo la ablación hepática regional y que esto en este contexto nos permita la procuración de hígado sin tanto riesgo y la otra cosa que yo olvidé decir y que me parece que es importante tener en cuenta es que así como ponemos poco en el análisis de los donantes y en el cuidado de los receptores también como equipos de salud les pedimos a todos aquellos equipos que digamos que no son los riñones que tenemos a los accionistas locales sino que son el resto de los órganos de también poner especial cuidado en aquellos equipos que viajan en tomar todas las medidas y los recaudos desde el punto de vista infectológico para que no viaje ningún profesional que pueda tener algún factor epidemiológico de riesgo Gracias Lili Astrid mientras te pido por favor que vayas dejando de compartir la pantalla si seguimos con la charla de la doctora Laura Barcán le digo primero al doctor Maggiura que su pregunta la dejo para la doctora Barcán y me pregunta Sara Chao el que está haciendo la transmisión por Face si Astrid sabés la sensibilidad que tiene la ecografía para el diagnóstico del COVID por el trabajo este italiano que comentábamos antes No, la sensibilidad no la sé exacta pero parecería ser algo intermedio entre lo que es la ecografía y la tomografía no sé si Laura tiene algún dato más No, no, no la verdad es que no me acuerdo el trabajo no dice de la sensibilidad específica dice que se vendría a ser mejor que la tomografía pero no dice un valor como para decir no, 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 no un minutito que la tenía se me escapó el único problema de este momento es que están viendo unas 250 personas en la pantalla de tu computadora si no pasaría eso bueno, perdón no es esto lo que pasa lo tenés bien acá está bueno empezamos entonces cuando quieras gracias Laura bueno y vamos a hablar entonces de tratamiento en estos pacientes ¿no? en los pacientes que han recibido un trasplante y presentan infección por este virus Laura no estamos viendo tu pantalla ¿no? no no, no estamos viendo todavía el a ver New Share pongo sí, compartir por favor esperate acá ¿esto no lo están viendo? no sí estamos estamos viendo el escritorio de tu computadora Uff ahora espera New Share vemos tus documentos unas fotos impropias no, no los documentos vemos los archivos ahora sí ahora estamos ahora sí ok bueno este lo que en forma inicial le quiero decir es que la verdad es que hasta ahora no existe ningún tratamiento específico aprobado contra COVID-19 existen dos grupos de drogas las que tendrían una acción antiviral directa dentro de estas tenemos Lopinavir Ritonavir que son inhibidores de proteasa que son drogas que se usan como antirretrovirales la hidroxicloroquina el Remdesivir que es una droga que no tenemos nosotros disponible y ahora en los últimos días ha aparecido además la ivermectina después tenemos otro grupo de drogas que no tienen efecto antiviral directo sino que tienen un efecto en cuanto a la inmunidad directamente que después les voy a decir algo de cada uno de estos y saber que se están haciendo a lo largo del mundo muchísimos ensayos clínicos para evaluar la seguridad y la eficacia de estas drogas uno de estos estudios es el estudio Solidarity que lo está realizando la OMS con 10 países del mundo dentro de los cuales estamos nosotros y presenta cuatro ramas una es con lopinavir ritonavir la otra es con hidroxicloroquina rendersivir y la otra interferón beta es la cuarta rama o sea aclarar que vamos a dar unas ciertas recomendaciones pero que en realidad la evidencia de la efectividad de estas drogas que tenemos hasta ahora es de bajo o muy bajo nivel de calidad de evidencia ¿no? entonces las recomendaciones estas desde ya que están hay posibilidades de cambiarlas muchas veces y que se han dado o sea han llegado a tener la categoría de recomendaciones debido a que estamos en un contexto de que no existe ninguna otra alternativa terapéutica válida por esa razón es que uno se permite hacer recomendaciones aunque el grado de evidencia sea realmente muy bajo entonces vamos a a ver las recomendaciones que más se ha hecho a esto ha hecho el Ministerio de Salud de la Nación y hay dos escenarios uno es el caso sospechoso o confirmado de COVID con neumonía grave o sea en el caso que el paciente está grave uno no va a esperar que nos digan que la o sea que realmente ya está confirmada la infección una neumonía grave que se define según estos patámetros paquipnea saturación de oxígeno menor a 93 requerimiento de RM que ha aumentado el infiltrado radiológico que es un déficit de conciencia y de estabilidad hemodinámica o que el paciente requiera terapia intensiva el tratamiento recomendado en este escenario sería hiloquinavir ritonavir en una dosis cada 12 horas asociado no a hidroxicloroquina podría apagar el micrófono 400 miligramos cada 12 horas en el estímulo pero que y luego 200 miligramos cada 12 horas por aproximadamente 10 días en total estas serían las dos recomendaciones básicas del ministerio pero tener en cuenta las consideraciones que es imposante que el nivel de bien sea realmente bajísimo y ser debido a que no hay ninguna otra opción ahora o sea es que hay una antivirus ¿cómo? perdón ¿me hicieron alguna pregunta? por favor no no Laura por favor Ana ¿podés silenciar el micrófono si sos tan amable? por favor Ana Paula seguí Lili Laura por favor bueno algo que hay que acordarnos mucho con estas drogas es que presentan un alto grado de interacciones con las drogas que uno usa como inmunosupresión en estos pacientes los birritos que es una medicación que utilizamos en HIV y que lo usamos al inicio cuando hacíamos trasplantes en HIV digamos en donde al usar estas drogas realmente lo que hace es que inhiben la degradación de los inhibidores de calcina urina y de emetor entonces lo que lográbamos es un aumento muy importante de los niveles de ambos inhibidores ¿no? entonces lo que hacemos en esa época era bueno les dábamos una dosis de 0.5 miligramos de tacrolimus cada 15 días más o menos esto es para que vean que realmente la interacción es muy muy importante hoy día lo que está recomendado sería suspender los inhibidores durante dos días y volver a hacerles un dosaje a las 48 o 72 horas de suspendidos entonces ahí reiniciar de empezando de niveles muy bajitos la hidroxicloroquina presenta además de interacciones que podría subir también los niveles de los inhibidores es que el efecto adverso más importante es que prolonga muchísimo el intervalo QT o sea que habría que usarla con monitoreo cardiológico y no habría que asociarla con otras drogas que ejercen el mismo efecto por ejemplo el trabajo este que había aparecido que después vamos a hablar de hidroxicloroquina más asistromicina los dos hacen la misma acción o sea que el riesgo de que surja un arritmias verdaderamente es muy elevado y bueno con respecto a la hidroxicloroquina tiene o sea se había demostrado ya desde antes cierta actividad con el virus SARS-1 y se vio actividad in vitro contra el SARS-CoV-2 o sea con el actual en cuanto a ensayos clínicos ha habido algunos muy pequeños estudios en China en donde habían demostrado que esta droga era mejor que los controles en cuanto a prevención de neumonía mejoría de las imágenes radiológicas negativización de la carga viral y que la enfermedad duraba menos tiempo sin embargo de estos estudios que eran un simple reporte hay ahora hay dos estudios accesibles al público en donde cuando uno los evalúa realmente tienen severas fallas metodológicas después apareció el famoso estudio de Raúl Didier en donde sin ser un estudio randomizado estudiaba dos grupos a 20 pacientes le dio hidroxicloroquine lo que vieron es que había una ausencia de carga viral en el día 6 del 57 7% de los pacientes que recibían esta droga y cuando les asociaron a Citro vieron que esto ocurría en el 100% de los pacientes a diferencia de lo que era el grupo control en donde solamente el 12% había logrado anular la carga viral sin embargo este estudio el control no era un trabajo randomizado luego hubo varias críticas a este estudio había muchos pacientes que no recibían el follow up y ninguno tenía enfermedad severa en base a estas críticas Molina Jean-Michel Molina de otro hospital en Francia hizo el mismo estudio usando las mismas dosis de las drogas y demás lo realizó en 10 pacientes y vio que al día 7 solamente en 8 de 10 seguía estando presente la carga viral o sea que muy en contra del estudio de la enfermedad que tiene realmente muchas críticas remdesivir es una droga digamos que no está en venta es el pro fármaco de un análogo nucleóseo con una potente actividad in litro frente a un amplio espectro de virus ARN tanto como el virus Ecula el MERS el virus sincicial y otros virus raros que acá nunca han llegado lo que haría es que interviste con que se siga formando el ARN del virus se usó en forma clínica hasta ahora solamente en un paciente con este virus actual hay dos trabajos o sea muy bien con un buen diseño que están en marcha que pacientes hospitalizados con infección moderada severa o sea que hasta ahora no tenemos estudios que verdaderamente nos avalen a usarlo con un nivel de evidencia ni moderado ni alto lo que invito lo que invito había demostrado ya una actividad in vitro en vivo otra el MERS y contra el MERS original ahora surgió en el New England un estudio randomizado con casi 200 pacientes con esta infección que recibían estas drogas y si bien vieron que había una mejoría más rápida menor en terapia intensiva y menor mortalidad en estos pacientes la verdad es que hasta ahora debido quizás a que el MERS no es demasiado alto no se haya logrado un valor significativo contra un árbitro que es digamos que es una droga de la familia se ha visto concentraciones muy inferiores a las que lo que lo permito o sea que hasta ahora esa droga no sería una opción acá está lo que dicen la OMS CDC y FDA respecto a estas tres drogas que hablamos en realidad ninguna o sea todos dicen que no hay evidencia que no hay suficiente evidencia pero sin embargo la mayoría de estos grupos incluyen estas drogas en los estudios que están iniciando y algunos más buscan la forma de poder administrar estas drogas a los pacientes con infección severa por este virus bueno otros datos que están en revisión ahora es si realmente haría falta o no bajar las dosis o las drogas digamos del trasplante esto sería una medida razonable en los pacientes que desarrollan neumonía aunque esto estaría en alguna duda debido a que los casos que se han visto hasta ahora son leves y son y esto es atribuido a que como en estos pacientes está deprimida la inmunidad a lo mejor es esto lo que evita que se produzca el gran daño en los órganos que se está viendo que es lo que ocurre debido a que el virus induce una gran tormenta de citoquinas y esto es lo que lo que lleva al daño profundo en los órganos con respecto al micofenolato se ha visto en un estudio murino que hay una mayor daño esto era con MERS en los pacientes que reciben esta droga que en los que no la reciben no hay datos sobre cambiar a los regímenes basados en inhibidos en el lo que hay que acordarse que lleva un estado de interacciones farmacológicas entonces esto sería más difícil la evaluación del seguimiento de estos pacientes en España estoy hablando con el doctor Aguado ellos dicen que debido al altísimo interacciones dejaron de usar el opio y la otra opción es que en casos de enfermedad muy severa de dejar de darles inmunosupresión o quizás darles inmunoglobulina intravenosa y bueno evaluando por supuesto el riesgo de rechazo evaluar la opción de dejarlos sin inmunosupresión en cuanto a los esteroides ¿qué pasó? hola bueno en cuanto a los esteroides no se recomienda hasta ahora en forma temática el uso de esteroides en los pacientes con infecciones por este virus debido a que en un trabajo de 200 pacientes vieron que el uso de esteroides conllevaba un mayor riesgo de desarrollar distrés sin embargo en aquellos pacientes en los que el distrés ya estaba ya se había estaba establecido vieron que fue algo menor la mortalidad en estos pacientes en los que sí le damos esteroides esta es una droga nueva el cocilizumab que es un bloqueante de la IL6 y sabríamos o sea sería su uso útil justamente para inhibir esta reacción que les digo ahora que es la que lleva al órgano de los al daño de los órganos aunque en realidad lo que están viendo ahora es que lo ideal sería darlo antes que esta tormenta ocurra lo cual se hace difícil porque aparte es una droga carísima el interferón beta desde siempre sabemos que es tiene un riesgo teórico de inducir rechazo agudo debido a que induce la aloreactividad y a la vez lo que sabemos que hace es que hay un estímulo de la actividad antiviral innata bueno estos son los datos que tenemos hasta ahora obviamente que están abiertos a múltiples cambios de acá en adelante y bueno nada más por ahora laura muchas gracias por la charla tenemos varias preguntas vamos a empezar ahora primero con una pregunta de facebook de una colega de dame un segundito de este del chaco ella nos dice que en el hospital perrando se inicia el tratamiento con hidroxicloroquina más acitromicina lo que están viendo es que la negatividad del PCR versus la no negatividad en casos no severos en población no trasplantada la pregunta es si se iniciaría tratamiento en pacientes en lista de espera cuando vos estás esperando la PCR en los pacientes trasplantados si si la neumonía es grave hay que iniciar antes de la de tener el la la confirmación del diagnóstico no es lo mismo cuando la neumonía no es severa donde uno espera tener el caso confirmado normalmente el uso de acitro fueron esos seis pacientes que digamos que como les dije recién el estudio que volvió a hacer Molina en otro hospital en Francia haciendo lo mismo que hacía Raúl no demostró de ninguna manera las mismas los mismos resultados y aparte acuérdense que las dos drogas alargan el el intervalo entonces es muy muy alta la probabilidad de generar arritmes ¿no? uno o dos preguntas que son muy similares del doctor Rafael Maldonado y de Cristina Cisoli si hay alguna evidencia con la utilización de sueros de convalescientes que que algo comentaste pero bueno eso eso es algo que aprobó la FDA y esto recién se está empezando a estudiar el Ministerio de Nación están están evaluando hacer varios estudios ahora experiencia la verdad que es que no hay experiencia todavía con esto el doctor Maggiore antes había preguntado es con los tratamientos antivirales que tenemos ahora si hacemos el diagnóstico empezamos les repito cuando la neumonía es grave uno inicia enseguida aún sin esperar digamos que nos confirme el diagnóstico cuando la neumonía no es grave lo conveniente es esperar que se confirme el caso y bueno algo que hay que evaluar con respecto a los antivirales lo pirrito es que en el trabajo este que no dio una buena diferencia en realidad el inicio de estas drogas había sido al día 12 había sido muy tardío entonces lo que por eso digo está recomendado que cuando la neumonía es grave iniciar enseguida las drogas antivirales Hugo Petrone comenta que Argentina participa en el trial de Solidarity y lo que pregunta es como se seleccionan las ramas en las que va a estar el paciente no hasta ahora digamos están en eso todavía no han evaluado eso y la verdad es que no estoy segura que vayan a incluir pacientes con trasplante eso todavía no está definido y la verdad me parece que no me parece que no los van a incluir pero bueno te pregunto ahora Astrid ¿estás Astrid? estoy bárbaro te pregunto Laura Blasquez te pregunta con respecto al diagnóstico si se recomienda hacer PCR en el receptor y esperar el resultado por la posibilidad del COVID asintomático eso lo que estuvimos hablando lo que hablamos que sí lo dijimos en la charla que la posibilidad de hacer la PCR si tenemos en tiempo real sería la indicación por el riesgo por las dos cosas porque los pacientes que van a ser sometidos de cintia tienen una posibilidad de que el COVID se transplante peor por otro lado los pacientes que se trasplantan y van a evolucionar más en el mal en el posto transplante son los que tienen trasplante inmediato y esos son los que peor riesgo tienen los pacientes trasplantados entonces siempre que se pueda sería el ideal tenerlo el problema es la posibilidad real de hacerlo esto porque en muchos pacientes en muchos centros no tienen la PCR para hacerla la procesan una o dos veces por día y los tipos de la operativa a veces no dan para realizarla bien, bárbaro Laura, vuelvo a vos pregunta supongo que es el doctor Domingo Casadei si hay alguna recomendación de profilaxis para personal de salud en terapia intensiva hasta ahora digamos se está evaluando no hay ninguna que hasta ahora haya sido probada pero es verdad que se ha usado con hidroxicloroquina en China e inclusive con los con los otros antivirales si no leí ningún trabajo en donde lo evaluaran lo cierto es que una de las ramas que se está pensando hacer uno de los ensayos que se está empezando pensando en hacer está referido justamente a eso doctor bárbaro Lili te transmito una una referencia que me hace el doctor Esteban Alak respecto a algún problema de algunas obras sociales o del interior del país para otorgar o dar la inmunosupresión si hay problemas puntuales con alguna obra social por favor Esteban si querés me mandaste a mi correo electrónico o te comunicas conmigo y vemos cómo articular para solucionar ese problema bárbaro gracias abro el juego para todos porque uno de los temas en los pacientes trasplantados es qué hacer con la inmunosupresión en pacientes trasplantados particularmente pregunta Frasco Pascual en pacientes trasplantados hepáticos con COVID positivos y tratados con hidroxicloroquina ¿A mí es la pregunta? Sí para todos Ah a ver el virus este lo conocemos hace exactamente 90 días 100 días o sea que hay muchísimas preguntas las que ustedes hacen a las que no tenemos respuesta viendo que al igual que el dengue una gran parte del daño a los órganos que ocasiona COVID-19 debido a la inflamación justamente yo no estaría tan segura digamos que estuviera fuera un un beneficio dejar al paciente sin inmunosupresión en ese el único trabajo tenemos hasta ahora que son esos 15 pacientes que nombró nombró Astrid la evolución fue excelente excepto en tres pacientes que él adquirió la infección una semana después del trasplante era obvio que ahí no les iba a ir bien creo que es un tema que está muy abierto a la discusión bueno con respecto a la a la ivermectina vos tenés alguna posición tomada la nombraste pero nos preguntan por Face también Rachi oría que cuál es el uso racional que se le puede dar a esto o es una de las tantas drogas que estamos hoy escuchando que pueden tener utilidad hay un solo estudio in vitro con la ivermectina o sea que realmente me parece que es de las que están más lejos en cuanto a la posibilidad de usarlas en ensayos clínicos hay un solo estudio in vitro bien Eduardo Maggiore me reformula la pregunta porque él me dice que la pregunta es si recomiendan comenzar antivirales desde el diagnóstico de COVID no desde el inicio de la neumopatía hay datos de que el mayor efecto antiviral se logra durante el inicio del COVID sí es lo que le dije recién que en el trabajo es en donde no se vio una una diferencia significativa la crítica fue que empezó muy tardíamente el tratamiento o sea que los pacientes con algún criterio de neumonía grave que está lejos de que ya está en respirador a lo mejor con haquipnea ya va a cumplir los criterios de neumonía grave entonces lo ideal sería empezar de sí cuanto antes los antivirales traslado la pregunta de Mónica Gómez otra vez del hospital Fernando que quizás es más conceptual porque ella pregunta si se utiliza los mismos criterios de internación que para el resto de la población y quiero digamos el tema es paciente que quizás un registro su febril que uno en general interna porque es post trasplante inmediato en este contexto sí el tema es que ahora aún fuera fuera de trasplante ingresan por una razón epidemiológica todos los pacientes con COVID aunque aunque estén levemente enfermos tienen que quedar aislados en el hospital hasta que después de siete días mínimos y tres días a febril puedan ser derivados a otro lugar a un hotel o a otro lugar manteniendo las medidas de aislamiento hasta el día 21 desde el inicio de los síntomas o sea que en ellos va a ser exactamente igual me parece te traslado esta pregunta no tratando de salir de la regla que el ministerio está tratando de imponer paciente con diagnóstico de COVID con fiebre con disnea leve que puede estar en su casa trasplantado lo internarías igual te estoy hablando no podemos decir que tenemos que hacer una cosa distinta te pregunto hoy todos hacemos trasplante y sabemos lo que puede pasar con este paciente que se sobre expone a un centro hospitalario donde va a tener mayor exposición al virus sí bueno vos decís cuando el virus ya está confirmado confirmado ok digamos las enseñanzas de Europa es que los pacientes en sus en sus domicilios no logran tener las medidas correctas de aislamiento y contagian a los convivientes entonces la recomendación es que estén internados y después no vuelvan al domicilio inclusive sino que vayan a lugares intermedios como es lo que estamos haciendo ahora con hoteles hoteles en donde están mejor aislados el riesgo o sea es raro que o sea lo que no me ellos los pacientes con covid están bien aislados y bien bloqueados es raro que si un paciente ingresa por otra causa se adquiera el covid adentro del hospital más probable es que si lo adquiramos el personal de salud o que las visitas que entran nos contagien a nosotros y a los pacientes internados gracias laura le traslado la siguiente pregunta al doctor sorati o a la doctora liana viciniano me la hace el doctor pablo barro esqueloto en caso de tener que ir a buscar un donante a alguna ciudad cercana 100-200 kilómetros de distancia del centro de trasplante y hay que ir en auto ¿se pensó en algún permiso para poder circular sin problema? la otra pregunta creo que ya está un poco contestada respecto a si todos los donantes se les va a hacer PCR y la otra que es también conceptual es con respecto al equipo de protección personal si aquellos que tienen que ir a ablacionar porque uno de ellos va a tener que ir a UTI a ver el determinado donante tiene que llevar estos equipos de protección personal si, si eso lo escribimos hasta el momento ay perdón era para Liliana no Lili por favor abrí Lili hasta el momento lo que abrí la cámara por favor Lili la cámara por favor hasta el momento los donantes que se generaron se generaron en unidades de cuidados intensivos sin pacientes internados con COVID-19 que además en los centros donde se generaron donantes tienen internación segregada a los pacientes con COVID-19 no obstante esto el INCUCAI inició la posibilidad de compra de equipos de protección personal para los equipos quirúrgicos que tengan que ingresar a hacer ablaciones pero en este caso se inició la compra y por el momento lo que si sabemos es que los donantes se generaron en unidades de cuidados intensivos sin casos y que estas instituciones tienen internación segregada para los infectados doctor igualmente digamos perdóname lo que recomendamos en esos casos es que usen el equipo 3 o sea el más seguro el que tiene camisolín hemorrepelente máscara N95 máscara facial doble par de guantes y antipar bueno sí antipar Lili te digo Laura te pregunta el doctor Maraschio por cuánto tiempo el tratamiento y cuándo se considera que fue efectivo o cuándo hay que interrumpirlo bueno el tratamiento está el que recomendamos acá es de 10 días en algunos lugares vas a leer que puede ser de 7 a 10 días y bueno depende de la evolución clínica del paciente desde ya la duración esa es la duración estándar comenta el doctor el doctor Luis Rojas con respecto a la pregunta de Pablo Barros es que el otro bueno todos los médicos tienen libre circulación y las ambulancias también yo supongo que Luis la pregunta un poco de Pablo depende nosotros viajamos con una en el cruce no con ambulancia sino con con autos que tienen ploter y demás pero que no son considerados ambulancias pero me imagino que esto debe ser con todos con matrícula no debería haber ningún problema Emilio los móviles considerados sanitarios perdón que habilité no no gracias Luis gracias todos los móviles inclusive los médicos con un vehículo particular por tanto a la credencial de médico obviamente pueden circular así que digamos todos los que tengan movilización con fines sanitarios tienen libre circulación lo que pasa es que tienen que llevar la documentación correspondiente obviamente la matrícula de médico algún carnet supongamos la instrumentadora o quien fuera o la enfermera pero en la circulación en ese caso inclusive no sería necesario ese permiso especial que se había generado la semana anterior Susana Bauke había Susana estás en la sala Bauke sí quería comentarle algo que por ahí me parece una sugerencia válida porque la estamos realizando entre los procuradores que en el momento que surge el donante en las unidades que ya tienen pacientes COVID estamos intentando de llevar al donante sobre el que estamos realizando el mantenimiento áreas como por ejemplo unidad coronaria en otros lugares recuperación cardiovascular terapia intermedia áreas que consideramos no COVID para un poco preservar al equipo que va a ir a relacionar preservar a nuestro donante y también para que los procuradores tengan la tranquilidad de trabajar en áreas de menos riesgo así que cuando hacemos la evaluación inicial lo que estamos sugiriendo a los procuradores es que el paciente el potencial donante sea trasladado a áreas no COVID fuera de las áreas de terapia intensiva que en este caso están bastante despobladas en este momento por ejemplo en una unidad coronaria nosotros perfectamente podemos hacer el mantenimiento bien Raúl si doctor adelante adelante en relación a lo que preguntaba el doctor Marcos Pelot cuando estaba Luis es verdad que de todos modos hubiese un proceso de nación cercano para ir por tierra y la otra cosa de lo que se comentaba recién en realidad lo ideal lo que debería ser es que un paciente con COVID se interne en un área aislada o sea es muy digamos lo recomendable es que haya una doble circulación y que digamos cosas que no han hecho muchos hospitales lo están haciendo lo están haciendo digamos una terapia COVID y una terapia para pacientes no febriles eso sería el ideal las otras situaciones son complejas el doctor Raúl Rodríguez comenta que ayer hubo un procedimiento en Paraná y que se llevó por vía terrestre desde Rosario a la ablación sin inconvenientes si considera que tendrían que viajar con el QPP a las provincias pero un poco quedó claro que sí alguno de ellos debe viajar con ropa de protección personal Enrique querés hacer algún comentario Enrique ¿Qué? Sí estoy para que me estaba avisando Sí tenía varios comentarios como que la audiencia está un poco cansada o abrumada de información el primer comentario es termina en un signo de pregunta para las infectólogas como somos parte de toda esa evolución que mostró Lilian Lili viciniano de que primero hicimos un documento y en ese momento todavía no había circulación y nos ocupamos de certificar al donante estoy hablando del donante de alto riesgo un poco riesgo porque teníamos preocupación si vamos a poder hacer PCR y si vamos a poder hacerlo en lugares alejados dado que ahora como nos contaron está descentralizado ese laboratorio y vamos a tener acceso a PCR para todos los donantes quizá nos sirvan esa esa certificación para lo que podemos considerar un falso negativo o sea por ahí tenemos el PCR ahora en la negativa pero sigue siendo un donante de alto riesgo por la exposición o por la clínica y quizá en eso deberíamos como decía Astrid tener una segunda PCR o tener un estudio imaginológico que defina un poquito la viabilidad de ese donante lo estoy interpretando pero también preguntando ahora estamos en el escenario 2 tenemos circulación viral y por eso tenemos PCR para todos los donantes pero la pregunta sería o el comentario si nos puede servir aquello que de alto riesgo pero con PCR negativa nos serviría algún o segundo si dan los tiempos o segundo PCR a las 28 horas o un estudio imaginológico no estoy viendo fácil trasladar un donante fallecido a una tomografía quizá en algunos lados o un ecógrafo importante después no sé si quieren contestar eso como comentario tenía que estamos todos en una época de mucha incertidumbre y extrañeza que nos está tomando costando tomar las decisiones correctas a veces estamos abrumados de información y alguna de esas está contradictoria y terminamos confundiéndonos por eso yo rescato a las exposiciones dos palabras quizá una no la dijeron pero se entendió yo hablo de timing 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 es cuando ahorrar recursos para lo que se viene o cuando utilizarlo y no estar subutilizándolo con demasiada premura creo que algo parecido dijo Astrid que hay que evaluar cada caso en particular yo entiendo que es muy a veces protector de si recibir recomendaciones o normativas de sociedades científicas porque entonces está la toma de decisiones a las espaldas de otros yo no me estoy lavando las manos pero me parece ¿cómo? no, perdón pero me parece claramente que dadas las circunstancias diferentes por las que pasan las jurisdicciones y aún en igual jurisdicción la diferencia que tienen los distintos centros hospitalarios e instituciones y aún dentro de ellas los distintos programas de trasplante me parece que estamos muy difícil de poder hacer una recomendación que homogeneice y que cada jefe de trasplante cada institución y cada programa va a tener que evaluar caso a caso en eso me refiero con timing la oportunidad de hacer con respecto a la actividad cuando uno también me quedo pensando la palabra oportunidad que dijo el doctor Sorati porque cuando uno piensa en una visión más sanitaria ahorrar recursos como pueden ser camas y respiradores esto lo hablamos alguna vez con Silvina Aleman personal de salud también no solo camas y respiradores para lo que viene a veces pienso desde el donante que uno no lo está pensando pero el recurso también es un órgano y es un recurso también finito y que tampoco podemos estoquear digamos no podemos guardar en una heladera lo que nos haya donado el donante entonces esto también es un tema por ahí a sopesar cuando hablan de oportunidad cuando hablan de un full house en reunión yo pensé que estaban hablando de popper pero ahora fueron desaznándome de lo que se trata en reunión o cuando tenemos la suerte de un donante espectacular y que esté cercano o que hicieron solo traslado terrestre o en la misma institución creo que hay oportunidades que todavía tenemos que aprovechar y lo que también creo que es una oportunidad es de aprender y de avanzar lo que no mata fortalecen disculpen la boludez del total usuario pero así como todos tenemos la oportunidad y decimos bueno vamos a arreglar la biblioteca o vamos al ropero creo que hay ese momento de informarse de formarse de hacer los cursos de formar al al personal de salud de implementar la telemedicina la teleconsulta que tiene que quedarse para evitar traslados de aprovechar la descentralización de los laboratorios como si lo PCR para que también se haga la leche de A o sea tenemos que ver la forma de que al salir de esto estemos mejor posicionados estudiar a nuestros pacientes que siguen viniendo a hacer diálisis a ver si no tendrían que estar en una lista de espera no debe hacer venir un paciente para evaluarlo pero si está viniendo a hacer diálisis creo que es el momento de emprolijar es el momento de avanzar es el momento de fortalecer y una muestra es esta cooperativismo y no es político lo que hablo que hoy nos encontramos con estas reuniones compartiendo que lindo que se llama Solidarity el estudio del tratamiento no me acuerdo ya cuál pero solidaridad compartir información compartir criterios creo que es lo que nos toca en este momento bueno quería comentar eso y terminar como empecé agradeciendo que estén que cada uno con sus dificultades está dando su tiempo en un día feriado que yo lo siento muy meritorio de ustedes y muy lindo y muy aprovechable así que gracias a todos de verdad bueno Enrique querés que hagamos algunas preguntas más querés darlo por finalizado como quieras no sé cuántos están descansados si los los que pueden contestar las preguntas siguen ahí dale dale la oportunidad bueno pregunta un poco de pregunta por respecto si crees que esa certificación de riesgo que la habíamos usado cuando todavía no había circulación en cuanto a los donantes hoy sirve para un donante que sigue siendo de alto riesgo con un COVID negativo si necesitaríamos una segunda situación de confirmación antes de aceptarlo bueno sería 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 lo ideal pero realmente hay que ver si nos da el tiempo hay que ver si nos daría el tiempo o sea sabemos que un receptor con COVID y sin síntomas la 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 cirugía le haría muy mal ahora no tenemos datos de cómo le iría o sea qué posibilidades hay que el donante transmita la infección al receptor no tenemos ningún dato absolutamente de eso todavía o sea que bueno me parece que eso lo vamos a ir lo vamos a ir aprendiendo que todavía no no tenemos una respuesta para eso bueno gracias gracias y Laura dos preguntas cortitas y rápidas material de hablación con sospecha de donante no confirmada de COVID y uno decide ir para adelante tratamiento del mismo ¿cómo? el material de quirófano que uno utiliza habitualmente para una procuración sí pensamos que que si son de riesgo intermedio o de riesgo alto tienen que ir con el equipo completo de protección sin duda y con el material aparte la cirugía se sabe que es una de las maniobras que se encadena aerosoles y estos son los que realmente necesitan o sea que un barbijo común no nos va a proteger por eso se necesita el N95 la máscara facial y demás porque la cirugía aerosoliza bien y la pregunta es el material quirúrgico la esterilización habitual algún cuidado no del donante no del receptor del donante sí 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 yo creo que sí porque es equivalente a la influenza y serían los mecanismos habituales de esterilización sí serían los mismos pregunta del doctor Carlos Díaz tanto para vos como para se imaginan escenarios de profilaxis antiviral en receptores de donantes fallecidos y en ese caso cuál de un donante que no o sea que tengamos a caso sospecha pero que no haya confirmado exacto como profilaxis no yo no me lo imaginé vos Astrid porque en realidad son dos que presentan muchísimas interacciones con los inhibidores de calcinaurina y de emetor o sea que darlos solo como profilaxis sin ningún dato que nos apoye la verdad me quedarían me quedarían mis dudas no sé Astrid estás ahí qué pensar sí estoy estoy lo mismo que son drogas que no ni siquiera sabemos la efectividad de la droga si son efectivas o no y con la cantidad de interacciones que tiene me parece no sé cuánto daño y cuánto beneficio le estamos dando al paciente si no tenemos la seguridad no sé si le pondría algo yo también sí lo seguiría muy de cerca y ante el mínimo síntoma que me va a sospechar rápidamente testé rápidamente inicio pero no en forma empírica me parece bien Paula Breso pregunta reactivación viral asintomática de COVID en pacientes trasplantados renales luego de la negativización de dos PCR ¿cómo es la terapéutica para disminuir la inmunosupresión? ¿reiniciás con antivirales? ¿qué sería una reinfección? no entendí bien no, la usa es lo que me parece que lo que preguntan viste que hay unos pacientes que no empezaron a renegativizar y después vuelven a positivizar que puede ser en realidad por mala técnica o por falso y negativo a la técnica que vuelven a infectarse creo que es eso aparte la PCR positiva necesariamente no quiere decir que el virus esté viable también eso es algo que se está estudiando ¿no? y sabemos que nunca va a negativizar antes del día estamos entre el día 10 y el día 12 es rarísimo que negativice una el análisis los pacientes con con infección por COVID no sé si lo trataría nuevamente o yo creo que no bueno obviamente discúlpame depende si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas ¿no? bueno enrique antes de cerrar porque ya terminamos con las preguntas gracias a todos gracias a vos por permitirnos realizar esto este video va a aparecer en las redes sociales está siendo grabado y actualmente está también en Facebook Live así que para los que no hayan podido seguirlo por ninguno de los dos medios lo van a tener subidos en las redes sociales en las próximas horas así que muchas gracias enrique cerrás gracias a vos a la iniciativa a los participantes a este espíritu colaborativo que estamos teniendo que creo que es fundamental y ya lo dije antes también voy a aprovechar para hacer un par de anuncios parroquiales aprovechando la convocatoria que tenés es muy probable que se suspenda el Congreso Mundial de Transplante en Corea no está confirmado pero esas son las noticias que van llegando y es muy probable que no suspendamos nuestro Congreso Argentino en noviembre en Mendoza esperemos que estemos mejor para ese momento en el medio de todo eso nada van a llegar a los que son socios SAP como son socios TTS les va a llegar un mail que llegó esta tarde algunos que ya no habrán podido ver invitando a una participación a la votación de las autoridades y los conses de la TTS uno no va a decir a quién tienen que votar pero van a ver caras más conocidas de argentinos de latinos o incluso de otras nacionalidades y bueno lo que sí los siento a participar porque eso nos da visualización como sociedad por último bueno vuelvo a decirles no sé si me voy a decir la gran Alfoncín el domingo pero que pasen lo mejor cada uno con lo que estén festejando y que no festejen nada estén bien cuídense cuídense mucho gracias no te vayas no te vayas Luis Rojas no una pregunta el internacional en Buenos Aires el 2022 está confirmado está confirmado a full después puede venir una catástrofe peor que esta pero ese está confirmado a full y por ahora entendemos que ni siquiera se va a correr porque estaban pensando que según por ahí lo corría no están confirmados por eso preguntaba por el 2022 y que no se corra el de este año según es el que probablemente se suspenda cuando sepamos lo vamos a comunicar muchas gracias y felicitaciones a todos gracias a todos hasta luego Emilio gracias a la otra Lili doctor Sorati y todos todos cuídense chau chau hasta luego chau 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 a la sociedad chau 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 Gracias por ver el video.